Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Héctor Abigail. Un saludo a todo el auditorio. Ya hemos visto varios espectaculares. Se ve más presencia tuya que la de Cermeño. ¿Cómo van? Bien. La verdad es que hemos ido convenciendo a muchos miembros activos. Todo el fin de semana anduvimos por ahí en Flores Magón, Paso del Águila, La Perla, con muchos miembros activos platicando y convencidotes de que vamos a ganar este 3 de marzo. La verdad es que no solamente me están dando la confianza de que van a votar por mí. Me dicen, oye, estamos, somos parte de tu equipo, vamos a ganar. Pero más allá, necesitamos trabajar en lo que requiere nuestra ciudad. ¿Qué más podemos hacer? Te vamos a acompañar a volanteos, te vamos a acompañar a visitar más miembros activos. Pero necesitamos, es lo que nos dicen, me dicen, mira, por ejemplo, aquí en Flores Magón, me decían, este, ¿cómo es posible que un comedor que tenemos aquí para apoyo a los chavitos y todo eso? Me dicen, no tenemos ni siquiera lo más básico como son artículos de limpieza o el tema de, para surtir la despensa para los chavos, ¿no? El tema de la pavimentación, el tema de los servicios básicos, alumbrado, agua, me dicen, muy deteriorado, me dicen, y eso es a lo que tenemos que apostarle. Pero eso lo vas a ver cuando seas candidato, primero está la interna, ¿cómo se va a llevar? Pero los miembros activos, ahora sí que son ciudadanos como todos y tienen los mismos problemas que tenemos todos. Pero tienes que resolver la interna. Así es. ¿Cómo se va a llevar a cabo la votación? ¿Va a ser con los miembros activos? ¿Se va a hacer abierta la elección al interior del PAN? Son con miembros activos, son para mil novecientos, más de mil novecientos miembros activos los que van a poder participar. Y yo estoy seguro que estamos avanzando y que la mayoría de esos miembros activos van a ir a votar por Chuy de León. Pero no solamente en lo personal, yo voy acompañado de regidores, de gente de primer nivel. Mira, va acompañándome Gaby Casale como síndico, Javier Cavazos como regidores, Javier Cavazos, Amelia Díaz Flores, que déjame te digo, ella no es miembro activo de Acción Nacional, es una mujer talentosa, trabajadora en las organizaciones no gubernamentales que invité a participar como regidora para que me ayudara y colaborara para sacar adelante nuestra ciudad. Rogelio Cuellar, un joven empresario. Phyllis Pigram, que ha sido premio estatal del deporte. Fernando Macías, un joven ingeniero. Y María Eugenia Wong Amaro, ¿no? Entre otros más Víctor Sánchez, Sergio Lara, y otros más Verónica Soto, que no quiero omitir a nadie, ¿no? Pero que van acompañándome en este proceso. Ahora bien, estoy leyendo aquí el folleto que estás mostrando contigo, Torreón, sí tiene futuro, y me llama la atención que en la contraportada, donde aparece como título una planilla de ciudadanos, mencionas ahí en una cabeza de descanso que dice, los ataques vendrán de afuera, el PRI siempre hace lo mismo, ataca cuando sabe que puede perder una elección, estamos listos para enfrentarlos, no será la primera vez, ¿no? Así lo mencionas. Pero hoy, déjame hacerte la pregunta, porque es algo que está circulando en las redes, aparece una noticia, una nota, en la que se menciona a tu hermano, que fue protagonista de una pelea en un restaurante de aquí. Así es, yo lo que te puedo decir es de que mi hermano ya es mayor de edad, él es abogado, y él tiene que asumir las consecuencias de sus actos, aquí cada quien responde de sus actos, yo respondo por los míos, y él tendrá que responder por los suyos. ¿Te va a afectar? De ninguna manera, no es un tema de mi campaña, yo vengo trabajando con los miembros activos, con los ciudadanos, y bueno, aquí cada quien es responsable de sus actos. ¿Has hablado con él? ¿Le has dicho, oye, espérame, estoy en campaña? Yo platicé con él por su estado, él estaba internado, pues resultaron golpeados cuatro personas, y bueno, el hecho de que, saber que esté bien, pero más allá de eso, pues bueno, él tendrá que asumir las consecuencias de lo que haya sucedido, ¿no? Jesús de León, Tello, también una de las cuestiones que se maneja con el PAN es el distanciamiento que hay con los sectores populares. Durante varias, en diferentes campañas se ha dicho, no, es que el PAN no se acerca a las colonias, a las zonas rurales, ahí es donde el PRI tiene muchísima fuerza, el voto duro, que luego es con el que ganan. ¿Qué estrategia van a formular? Fíjate que esa era la idea que se tenía anteriormente, la verdad es que eso ya cambió. Yo te puedo decir que el presidente del Comité Municipal, actualmente Miguel Batarse, viene haciendo un trabajo importante en ese tema de acercamiento, han hecho trabajo ya en forma institucional, de operación gratuita a jóvenes, a la ciudadanía en general, en el tema de cataratas, dan asesorías jurídicas, hay un café internet ahí dentro de las instalaciones del propio partido para que puedan atender y dar servicio a la comunidad que quieran hacer algún trabajo o algún tipo de investigación, etc. O sea, hay una serie de acciones, han estado permanentemente en las colonias con torneos de fútbol, igual a nivel estatal el presidente Carlos Horta ha hecho un trabajo también de cercanía, y no es de ahorita, ya de tiempo, hay mucha gente que sabe cómo gobierna Acción Nacional aquí en esta ciudad, de aquí en nuestro torreón, y sabe que hemos dado resultados y tenemos en todos los ejidos de nuestra ciudad, en todas las colonias de nuestra ciudad, gente que simpatiza con nosotros, y obviamente anteriormente decían, oye, por ejemplo, en los ejidos arrasaba el PRI, pues ya no, ahora el que arrasa y el que gana es el PAN también, o sea, hay en muchos ejidos de aquí de nuestra ciudad que la fuerza política número uno es ahí el PAN, ¿verdad? En cuanto a fechas, en cuanto a tiempos, ¿cuándo es el proceso que se está ahorita manejando al interior del partido en cuanto a la militancia? Así es, mira, ahorita vamos a estar trabajando prácticamente en lo que tiene que ver la pre-campaña hasta el 28 de febrero, el 28 de febrero es el último día que se podrá hacer pre-campaña, el 3 de marzo es la votación, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, tenemos ahí para que todos los miembros activos vayan a votar, y obviamente el resultado alrededor de las 6 o 7 de la tarde estará ya listo, pues, que se hayan contado los votos, y yo lo que vengo diciendo es que el 3 de marzo en el PAN no va a haber derrotados, en el PAN va a haber puros triunfadores, vamos a ser un solo equipo, yo no tengo ninguna diferencia personal, ni mucho menos contra quien compito, al contrario, yo lo vengo diciendo, contra quien compito es una persona a la que respeto, admiro, y que, bueno, hoy nos toca competir, que creo que yo soy mejor opción en estos momentos para gobernar nuestra ciudad, y que, bueno, al final de cuentas, los panistas, los miembros activos van a decidir, van a definir sobre quién debe encabezar la próxima candidatura, y, bueno, yo formo parte de un equipo como las personas que he comentado que me acompañan en la planilla, un equipo triunfador, un equipo que ya ha ganado elecciones, yo mismo he ganado de mayoría la diputación local aquí en Torreón, la diputación federal del Distrito 06, también aquí en Torreón, fui presidente del Comité Municipal del PAN, director de la SCT, donde detonamos excelentes proyectos para nuestra región, que están avanzando, que se están concretando, y que van a ser la plataforma o parte de la infraestructura que se requiere para ese detonante y ese crecimiento de nuestra ciudad, para que Torreón tenga orden y que vuelva a ser esa ciudad de empuje, de crecimiento económico. Estamos platicando con Jesús de León Tello, precandidato del PAN. Jesús, te comento lo que me dicen fuera de libreta, al interior, tanto de la administración como de la administración municipal, como del PRI. Dice, tenemos que cuidar a Chuy, porque a él sí le ganamos. Así dicen. Pues fíjate que están totalmente equivocados en los estudios que nosotros tenemos. Yo salgo mucho mejor posicionado que el propio Riquelme. Que Cermeño también. Cermeño, prácticamente el PAN es el que está en esa dinámica fortalecido, y que le ganamos al PRI, le ganamos a Riquelme. Yo creo que los PRIistas lo que se deben de encargar es de cuidar a Olmos que ya no haga tantas cosas fuera de lo normal, que se ponga a gobernar y que se ponga a hacer las cosas, a ver si de perdido nos toca seis años de un mejor gobierno, porque ya llevamos tres años y medio de puras malas. Ahora, ¿cómo pretendes tú enfrentar, por supuesto, la fuerza del gobierno que va a actuar en esta campaña? Es un gobierno a nivel estado del PRI, y es un gobierno a nivel municipal también del PRI. Mira, siempre lo han hecho. Yo voy a estar vigilante en ese sentido. El PAN va a estar vigilante para que no hagan chapuza como siempre tratan de hacerlo. Y bueno, vamos a estar en esa dinámica. Yo espero que se mantengan al margen. Sé que el gobierno, el estado, se va a mantener al margen. Ha hecho esa oferta el propio gobernador Rubén Moreira. Quiero darle el voto de confianza que así va a ser, que ya va a detener la publicidad y la entrega de proyectos comprometiendo algún voto o algún compromiso hacia un partido político que se va a mantener al margen del proceso porque vamos a gobernar juntos cuatro años ahora que gane Acción Nacional. Jesús de León, gracias por visitarnos. Al contrario, gracias por ustedes por la invitación. Muy buenos días, Jesús de León Tello, precandidato del partido Acción Nacional aquí en Torreona. Aquí en Torreona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.